Se enfurece un poco Pineda porque Lluveras Prilla no estaba concentrado con Ibargüen para la jugada. Ahora sí, vuelve. Quintero centrando, taco de Roballo, buscándola ahora. ¡Bien el marco! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Tague! ¡Lo hizo el Bucarabang! ¡Gol! ¡De Atlético Bucarabanga, John Paul Pineda! ¡La combinación, el gol venía jugando! Quintero colabora, lindo taco de Roballo y lo interpreta. ¡Habilitado John Paul Pineda! Ahora un remate mucho, lo bueno para el Bucarabanga. ¡Descuenta! Está ganando el partido uno por cero. ¡Campo Ali Asterán Jr. por el canal que todos queremos! Nadie esperaba el taco de Rafael Roballo. Y este taco de Rafael Roballo termina desacomodando una defensa y tomando dormido a Gabriel Fuentes. ¡Despierto! John Paul Pineda ataca la pelota con más rapidez. Abriendo el marcador y descontando la diferencia en el global. El remate, Cetre. Ahora el cabezazo en el palo, dos veces campana, era para gol. Suena la guacheraca y la cacamina. Vino Jr., 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 Jr. ¡Gol! Del Jr. de Barranquilla. Viene otra vez ese contragolpe del Jr. En una jugada, a tres toques. Debe el camino, Cetre que saca un señor remate. El travesaño dice no. Teo mete la cabeza, mete el cuerpo en el remate. Lo está haciendo Cámez primero y el Teo de la Chiquita. El goleador hay que dejarlo. Remusto para empatar el partido. Su majestad el gol se viste de tiburón. Uno tiene Jr., uno en Bucaramanga, Campo, Elías, N, WinSport, el canal que todos queremos. Jr. no dejó ni siquiera festejar a Bucaramanga, ni siquiera disfrutar. Golazo. Vino, vino, toque, vino. ¡Gol! Del tiburón Jr. de Barranquilla. Lo buscó Kunisambre que tiene de jugar el fútbol. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Jr.! Dice Tren el remate. Un pase que viene del contrario de Mena. Y con una media tijera la mete al palo del arquero Aguirre que no tiene nada que hacer. Jr. aumenta la diferencia. El partido lo gana el Jr. de Barranquilla. Dos por uno, Campo, Elías, aquí en el canal WinSport. Una de las claves de la vida es estar preparado y siempre listo para aprovechar las oportunidades. Bueno, esa frase la tuvo C3 pendiente desde que comenzó el partido. Y ha sido uno de los delanteros de más movilidad del Jr. de Barranquilla. Un hombre rápido, encarador desde la primera pelota que tomó. Es cierto que hay un mal rechazo de Mena. Él tenía la línea del...